Para que lo baile el Ecuador entero Soy tropical Yo me quedo en la calle, no se muy parrandero Yo me quedo en la calle, no se muy parrandero Cuando llegué a la casa, las puertas no me abrieron Cuando llegué a la casa, las puertas no me abrieron No me abrieron la puerta, las puertas no me abrieron No me abrieron la puerta, las puertas no me abrieron Me cayó un aguacero, el frio me moría Volví a tocar la puerta y nadie me la abría No me abrieron la puerta, las puertas no me abrieron Y esto me pasa por tu rinchero Soy tropical Cuando toqué la puerta, mi mujer me gritaba Cuando toqué la puerta, mi mujer me gritaba Te quedarás afuera, porque es de madrugada Te quedarás afuera, porque es de madrugada No me abrieron la puerta, la puerta no me abrieron No me abrieron la puerta, la puerta no me abrieron Yo seguía tocando, la puerta no se abría Yo seguía tocando, la puerta no se abría Y mi mujer gritando, ya casi amanecía Y mi mujer gritando, ya casi amanecía No me abrieron la puerta, la puerta no me abrieron No me abrieron la puerta, la puerta no me abrieron Óyeme, Romel Muñoz, seguimos con más éxitos No me abrieron la puerta, la puerta no me abrieron Tengo frío, mira que está lloviendo No seas así, no seas malita Loli, abre por favor Ay, cómo se sufre De ese resbalón, Rocafuerte Su tropical